Demostraba tu amor por mi apodre En las batallas traceres, historias de tu amor En las cosas de la tierra que yo me dió Contigo estaré, jamás te dejaré En las cuevas, ya que hay luchas, yo te ayudaré Contigo estaré, jamás te dejaré Con la fiesta de mi justicia de suerte Contigo estaré, jamás te dejaré En las cosas de la tierra que yo me dió Contigo estaré, jamás te dejaré El espalda es un día La victoria nuestro que yo me dió Me confía Él serás vencedor Contigo estaré, jamás te dejaré En las luchas y en las pruebas yo te ayudaré Contigo estaré, jamás te dejaré Con la fiesta de mi justicia de suerte Contigo estaré, jamás te dejaré Amén 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 Amén